Un total de ocho viviendas, donde habitan un aproximado de 30 personas en la colonia Ventura Perla, fueron afectadas por el deportamiento del río de Santa Rosa de Lima, Departamento de la Unión, debido a las constantes lluvias del pasado sábado 29 de junio. El problema, nomás ya cuando ya comenzamos ya con el agua, comienza a adentrar a la casa, lo que tenemos que hacer es desalojar y las pertenencias, lo que hacemos, ¿Mantenerlas a salvo? Hay que, con las puertas cerradas hay que quedar todo, pero ya queda todo perdido. ¿Quiere decir que cuando están estos tiempos así, ustedes no duermen? No, no, estamos pendientes, porque uno dormido pues, uno no sabe ya, con el agua hasta el cuello, ni chance de abrir la puerta le queda a uno ya con el agua, porque todo adentro. ¿Cuántas casas hay aquí, don Lorenzo? A las abrillas. ¿Un aproximado? Ocho casas, digamos, va, ocho casas. No sé si ustedes han sido atendidos por alguna institución, para ser trasladados a algún albergue. No, este, por parte de la alcaldía ahorita, por el momento, la hermana pasada que vinieron a recoger para llevarlos a un albergue. ¿Se fueron ustedes para el albergue? No, yo no me encontraba acá, ya me había salido pues, pero él, la esposa de él sí, fue trasladada pues. ¿Pero a lo que va de estas últimas? De estas, de estas, de estas, de ahorita, no hemos tenido ningún resultado de nadie, ningún apoyo pues, que lo haya brindado ni la alcaldía ni el Corroja. ¿Cuánto tiempo tienen de vivir aquí, a la orilla del río? Bueno, llevo como unos diez años. O sea que, ¿todos los inviernos es la misma historia? No, 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 todos los inviernos se permanece bien en este sistema como estamos. Hay inviernos que son un poco más, más leves, que no, no, no se inundan las casas. Según los lugareños, el nivel del agua llegó a una altura de dos metros y medio dentro de las casas, donde se vieron obligados a evacuar. Mira, ahí sube, como a dos metros y medio sube, porque para la julia me inundó arriba de la mocheta de la puerta. Ahorita a mí me llegó, sí, a la cintura. ¿Cuáles son las medidas que toman ustedes cuando empiezan a subir el límite? No, pues, buscar a desalojar, a salirse, buscar a salirse, bueno, y dejar, lo que da a perder, a perder, lo que uno tiene que ir buscando es salvar su vida, pues. Hasta el momento, gracias a Dios, no solamente es pérdida materiales que hemos tenido, va, pero ahí, vida que haya, que haya fallecido alguien, porque es la... Esteban Bonilla, habitante de la zona, expresó que es una de las personas que no se va para los albergues, por quedarse cuidando sus pertenencias. La casa se me ha inundado como unos tres veces, ocasiones. ¿Y en las tres veces han sido trasladados a albergues ustedes? No, hasta ahora que vino la alcaldía y los llevó cuando la primera evacuación que hizo el gobierno, pero ahora no, no, nadie creó. No estuvieron pendientes. No estuvieron pendientes porque no hubo nada, la primera lluvia que era grande y ahora esta lluvia de esta noche... Ya salió, ya estábamos nosotros nomás pendientes para salir, porque yo tengo las mujeres incapacitadas y la llevaron al albergue, pero como regresamos, entonces ya ahora tenemos esa expectación que se los metió a la casa. ¿Hay traslados a albergues? ¿Todas las personas son llevadas? No, hay unos que los quedamos cuidando las pertenencias. Con imágenes de Yesmi Velázquez y edición de Diana Lazo, informó para Canal 15 El Zamorano, Jonathan Romero.